Confirmó el Intendente de Yerba Buena que ya se trabaja en un nuevo proyecto de seguridad que abarcará toda la ciudad. En toda la provincia y particularmente en nuestro municipio es lamentable la cantidad de hechos de inseguridad que estamos viviendo y la verdad que creo que tenemos que tener la responsabilidad de llevar adelante todas las acciones que se puedan llevar adelante. Yo ya lo vengo planteando, nosotros, si bien la seguridad es un tema más bien provincial en términos de obligaciones, pero entiendo que como municipio podemos aportar nuestro lugar, no tan solo con la Guardia Urbana sino también con la alarma y con todo un mecanismo que estamos intentando generar, pero hoy entiendo que es necesario el aumento de mayor personal, de mayor equipamiento, de las fuerzas de seguridad real, de la policía por decirlo, como así también decisión de la justicia porque en este caso puntual que ocurrió hace muy pocos días, lamentablemente, estamos en presencia de alguien que tenía antecedentes, de alguien que estaba en privación de libertad, alguien que obtuvo un permiso de esa privación y obviamente hoy estamos todos contornados porque nos golpeó realmente a todos los vecinos de Llerabuena lo que ocurrió. ¿Se va a pedir más personal policial? Sí, por supuesto, ayer tuvimos reuniones con la policía, el viernes vamos a volver a juntarnos, la idea es que vengan alrededor de 40, 50 nuevos efectivos, también queremos mayor equipamiento y el objetivo que estamos trazando, que sabemos que es un objetivo bastante, digamos, es una expectativa medio alta, es poder tener las cuadrículas vigiladas 24 horas. Para eso entiendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y en eso estamos trabajando con la policía y vamos a ver con inspectores de tránsito, con la policía y con la Guardia Urbana de hacer controles en los accesos de la ciudad y también controles móviles.